¡Ooooola a todos chavales! ¡Soy a las Beyoncé y estoy aquí con un nuevo gameplay de Black Ops 2! Y esta vez estamos en Meltdown, con la MV7 jugando el modo de juego de Punto Caliente El cual vengo a explicar en este gameplay, en este vídeo Vengo a explicar un poquillo como va y tal Y bueno, la verdad es que este modo de juego, por si no lo sabíais, es el que han introducido nuevo en este Black Ops 2 Han quitado modos de juegos como el de Sabotaje, por ejemplo Que siempre había estado desde, bueno, creo que siempre había estado en Sabotaje o si no desde el modo Warfare 2 Y la verdad es que siempre los modos de juego nuevos son los que tampoco se juegan mucho, ¿no? No hay poca gente que lo juega, pero tampoco son de los más jugados Y este sin embargo sí que lo ha empezado a jugar mucha gente y es por lo que os voy a explicar ahora Y es porque, bueno, yo creo que es con el que más puntos se gana También esta baja confirmada con el que más puntos se gana o cuartel general Pero ahora explicaré por qué creo que es este La verdad es que para ganar muchos puntos en este modo de juego tienes que currártelo Es decir, cuarteles tú puedes ganar puntos siendo un poco más pasivo, por así decirlo Tú matas a los tuyos, tus compañeros toman el cuartel y te dan 50 puntos cada 3 segundos Porque tus compañeros han tomado el cuartel y tú no has hecho nada, ¿no? Baja confirmada, pues bueno, tú puedes a lo mejor no matar y conseguir las chapas de otros compañeros Y conseguir 100 puntos por chapa, ¿vale? Pero este modo de juego se consiguen muchos puntos si te lo curras, por así decirlo, ¿vale? Tienes que hacer las cosas tú Os explico cómo va el tema de puntos Vale, tenemos primero el modo de juego, os explico Como veis tenemos un radio, el cual pues nosotros entramos y cada vez que esté una persona ahí dentro Pues va sumando puntos, ¿vale? Va sumando puntos de uno en uno El primero que llega a 250, quiero recordar, es el que gana Y bueno, hicimos unas cuantas pruebas porque los primeros días para subir mucho de nivel Sobre todo con los puntos dobles que hubo el primer fin de semana y tal Creo que da igual, perdón Da igual que haya una o dos personas o más en el punto caliente Es decir, da igual el número de personas que haya en el punto caliente No por haber más personas de tu equipo en la zona va a sumar más rápido O sea, te da exactamente igual Esto lo descubrimos después de mucho tiempo porque la verdad es que Will y yo íbamos ahí Venga, meteros todos, meteros todos Y de repente dijimos, coño, pero si te suma igual de rápido, ¿no? Es tontería que se quede uno, que el resto cubran o lo que sea O sea, que tampoco sirve de nada ir todos como locos y quedarse cuantos más mejor Como veis me están dando 325 puntos, ¿vale? Os explico cómo van los puntos Te dan lo primero 200 puntos por tomar el cuartel, ¿vale? O sea, por llegar tú el primero Solo el primero del equipo Es decir, si el cuartel está sin tomar No lo ha tomado ni el enemigo ni los aliados Está neutro Y llegas tú el primero, te dan 200 puntos Si el cuartel ya está tomado por un compañero Pues evidentemente no te dan nada de puntos Y si un compañero lo ha tomado Y de repente se ha salido y ha vuelto a ser neutro Pero no lo ha tocado nadie más Es decir, el compañero entra en la zona Lo pone verde, como veis Se sale un momentín del radio y entras tú No te dan los 200 puntos Tienes que ser el primero O, o que tu compañero lo tome Se lo quite el enemigo Y entras tú y lo vuelves a quitar Entonces te dan 200 puntos Como digo, son 200 puntacos Pero tienes que currártelos tú No te sirve quedarte ahí mirando Tienes que ir tú al cuartel O sea, al punto caliente A tomarlo y tal Luego, por cada baja Normal Porque este Dragonfire Ha durado muchísimo Es impresionante Por cada baja te dan 100 puntos ¿Vale? 100 puntos normalmente ¿Qué es lo que pasa? Cuando matas a alguien Que está dentro del cuartel O cuando matas a alguien Estando tú dentro del punto caliente Te dan 25 puntos más ¿Vale? 100, o sea, en vez de 100 Te dan 125 Te dan 25 puntos Que parecen tontería Pero ayudan mucho Y luego cuando veis que consigo 325 puntos Es porque Son los 100 puntos de la baja Más los 25 de haber matado a alguien Dentro del cuartel Más los 200 de tomar el cuartel 325 puntacos Cada vez que matas a alguien Que está en el cuartel Y lo tomas tú Perdonad que lo llame el cuartel En vez del punto caliente Pero es que me sale así De los anteriores Call of Duty Por eso digo que En este modo de juego Pues a lo mejor sabes En partidas de 10 minutos Pues se ganan 6.000 y pico puntos A lo mejor 5.000 6.000 puntos Está muy bien Muy bien A mi me parece que es un modo de juego Que ganas muchos puntos Y además que es divertido Es un modo de juego divertido Me gusta mucho Pero eso sí Es divertido cuando Cuando se juega Con amigos Si se juega Solo yo creo que Que puede ser un poco frustrante Porque juegas con gente Que no Va a hacer lo mismo que tú Que a lo mejor Pasa olímpicamente De tomar el punto caliente O lo que tú quieras Y acabas cabreado O sea que con gente Es muy divertido Este modo de juego Te suele matar Bastante Al menos A mi Porque Evidentemente Si tú Lo que haces es molestarte Por conseguir puntos A ir al punto caliente Y tal Pues Lo normal es que te maten ¿No? Porque no estás Concentrado en sacarte Las rachas Ni nada Sino que Simplemente Tú vas al punto caliente Y habrá gente cubriéndolo O gente campeándolo O lo que sea Así que bueno Hablando un poco de las rachas Llevaba como veis UAV El relámpago Y El dragonfire Las clases del principio Y la mp7 Que también es del principio Que creo que No he traído Si no he traído O sea si he traído un gameplay Ahora ha sido uno o dos Como mucho Del mp7 Es un subfusil Que está utilizando mucha gente Porque bueno Es de los del principio Que te dan Y Que a mi me gusta Me gusta mucho Pero tampoco Es de mis favoritos Me gusta más el msmc Me gusta más la ptw Me gusta más esos Esos Subfusiles Que la mp7 No sé Me ha dado por ahí Tampoco tengo un motivo Científico para ello Simplemente que me guste Y ya está Y Y bueno No tengo Creo que tengo El camuflaje Casi de oro De la mp7 Porque quieras que no Aunque no te guste Como lo utilizas al principio Pues Te sacas bajas Aquí taca Mato a este Y otros 325 puntos Por matar a una sola persona Es alucinante Por cierto Que se me olvidaba Deciros que En el punto caliente Como veis Hay una cuenta atrás La cual Te dice el tiempo Que le queda al punto caliente No va como Cuartel Que dura Hasta que te lo destruya El enemigo O bueno O un tiempo Que tiene también Sino que Aquí es un tiempo Lo haya cogido el enemigo Lo tengas tú Esté neutro Esté lo que esté De repente De repente Hay una cuenta atrás Y eso es lo que dura El punto caliente Hasta cambiar de sitio ¿Qué es lo malo De este modo de juego? Que yo creo Por lo que lo dejé de jugar Que cuando lo juegas mucho Te das cuenta Que los puntos Siempre salen En los mismos sitios ¿Vale? Es decir Primero sale En la zona A Luego sale en la zona B Y luego en la zona C Del mapa ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que la gente Lo que hace Es cuando ves Que este punto caliente Está muy perdido Como te lo sabes de memoria Vas al siguiente ya Te colocas ahí Y en cuanto reaparece El punto caliente Taca 200 puntos Y eso es un coñazo Ese es el error más grave Que yo le pondría A este modo de juego Porque no es normal Yo vamos Pondría que Que spawneran Siempre en los mismos sitios Pero no de la misma En el mismo orden Siempre Que es lo que pasa Así que bueno Como digo Todo esto lo pueden cambiar Con parches Tienen que cambiar Bastantes cosas con parches Ya os he dicho Bueno Creo que salta a la vista Que el juego nos ha gustado A la mayoría de la gente De YouTube bastante A mi entre ellos Y Simplemente que los errores Los arreglen con un pequeño parche Que es lo único que tienen que hacer Porque el resto está fenomenal Así que nada Espero que os haya gustado Aquí salgo el Final Click Camp Espero que os haya gustado Que os haya servido Cualquier pregunta En los comentarios Y nada Like favoritos Y todo ese tema Muchísimas gracias a todos Y un saludo chavales Gracias a todos Gracias a todos Y un saludo chavales